hola que tal amigos como están aquí salándonos nuevamente en el canal de piño mtg pero les cuento que el día de hoy pues no vamos a estar viendo algún gameplay de lo que es el magic arena sino que un poco de hablar con ustedes de lo que fue ir a la presentación este fin de semana sobre todo ya jugarlo en físico y no en el arena sino que ya conseguir las cartas pues en físicas como ustedes saben pero ya tener las cartitas así en físico pues entonces a eso estuvimos el día viernes por la noche en un lugar que se llama el sótano aquí en guatemala los compañeros que estuvieron a bien tenerlos ahí en el en el evento pudimos estar jugando con ellos con bastantes entretenernos muchas partidas e ir contándoles como eso les voy a ir narrando un poco sobre cómo nos fue en la en la presentación ya armando nuestro de qué cartas nos salieron de cuántas partidas fueron las que ganamos cuántas las que jugamos y cómo nos fue más que todo y pues en primer lugar pues agradeciendo a los compañeros que nos dejaron grabar tomar algún videíto corto algunas fotos a los que estuvieron jugando también gracias por el apoyo que nos dieron así que pues también les voy a estar dejando en el link la dirección de la página de facebook de ellos del sótano aquí en guatemala para lo que sean de aquí de guatemala y quieran ir a pues a jugar un poco a comprar un poco de cartas de magic pues ahí hay bastantes no sólo de ellos sino que hay bastantes juegos de mesa y los compañeros ahí pues tienen una gran variedad y son bastante amigables bastante atentos con todos los clientes con todos los que quieran ir a aprender a jugar cualquier tipo de juego de mesa ahí van a estar ellos así que los invito a que vayan ahí a el sótano aquí en guatemala bueno como les comentaba pues el día de hoy pues vamos a hablar un poco de lo que fue la presentación de teros más allá de la muerte pues les cuento de que nos fue más o menos bien no puedo decir que no fue muy bien tampoco después y que me fue mal sino que ya estando jugando las cartas pues es bastante diferente a jugarlas en el arena como ustedes saben pues nos dan un tiempo límite para armar nuestro deck de 40 cartas con seis sobres ahí pues nos tenemos que ver qué cartas nos tienen que cartas nos han salido cuáles son las mejores qué colores nos podemos utilizar qué combinaciones de colores para presidir más o menos armando nuestro deck les cuento pues que el que yo logré armar fue un boros rojo blanco más o menos rápido pero cuando estuvimos ya jugando en sí la expansión sólo la expansión con moteros específicamente es un poco lenta porque me imagino que es por la misma habilidad que tiene que necesita la devoción entonces todas las cartas tienden a quedarse bastante tiempo en mesa para ir juntando pues esa devoción entonces las partidas fueron bastante se alargaban mucho no son tan rápidas como otros formatos y entonces eso fue lo que nos estuvo no atrasando sino que desarrollando un juego un poco más lento más a más partidas más tiempo de partida y pues se hubieron bastantes empates yo tuve como como 34 empates por lo mismo porque las partidas se alargaban más de lo normal pero estuve entretenido hubo una que quedamos empates con el otro compañero de frente el oponente pero era era cómico porque se él ganaba vidas yo ganaba vidas él me quitaba una yo le quitaba a otras me quitaba en la cárcel quitaba a otra entonces fue bastante entretenido en otras y le pasé por encima en otras me pasaron por encima otras pues no nos salieron las cartas como queríamos que nos hicieran sólo hubo uno un mirror curioso raro bastante raro que salga un mirror en una presentación pero si hubo y a mí me tocó y pues ahí le vinieron las cartas antes que a mí entonces pues me ganó esa esa partida pues entonces son de las cosas pues que es lo bonito de ir a una presentación en físico es muy diferente a la arena entonces para contarles más o menos cómo me fue y pues las cartas que me salieron en el paquete pues de teros aquí lo tenemos y lo tienen pero es más allá de la muerte aquí está la cajita aquí vienen todas las cartas y pues pues aquí tenemos también las cartas que nos vinieron por ejemplo aquí está la carta de presentación que es foil yo creo que les va a costar un poco verla por eso es que habría pero esta es la carta de la presentación es foil y dice 18 y 19 de enero del 2020 y que fue el día de la presentación y pues les vamos a a enseñar qué cartas son las que en las que me salieron y después les voy a enseñar pues unas fotos de unas fotos y un videíto para que pues miremos un poco de cómo estuvo el ambiente que estuvo bastante agradable me gustó bastante espero regresar otra vez para la otra presentación y pues seguir grabando con ustedes y dándoles pues un poquito de lo que de lo que son las presentaciones en si pues las cartas que me salieron esta es una de ellas e idolón de la obstrucción blanca una incolora pues es una criatura encantamiento espíritu daña primero cuesta uno más activar las habilidades de press worker que contra los oponentes no la utilice porque press worker a uno a dos personas le salieron press worker de ahí a nadie más entonces no me iba pues a funcionar tanto pero después estuve pensando que si me iba a funcionar porque dañaba primero pero bueno así que no la utilice la segunda es el heraldo de la tormenta dos incoloras una roja es un chamán humano llevaba prisa y cada vez que entra pues regresa toda la cantidad de auras de tu cementerio al campo de batalla se las anexamos a las criaturas que tenemos y después al final de nuestro paso final exiliamos todas esas auras pues esa es una de las que si tenía solo una vez creo que lo hice con dos auras que tenía pero me ayudó un poquito me ayudó para poderla jugar también tenía esta la fascinación de los conocidos una negra una roja tres incoloras un conjuro muestra las seis cartas las seis primeras cartas de tu biblioteca un oponente exilia una de ellas que no sea tierra entre ellas luego pon el resto en tu mano sea de las seis él se queda con uno nosotros con cinco y ese oponente puede lanzar la carta exiliada sin pagar su coste de maná imagina esto tendría que ser muy buena o ganar en nosotros en nuestro turno para que no nos vaya a ganar él con nuestras propias cartas otra fue que me salió la brecha del inframundo al inframundo una roja no incolora es un encantamiento y que dice que cada carta que está en nuestro cementerio que no sea tierra tiene la habilidad de escapatoria el coste escapatoria es igual al coste de maná de la carta más tenemos que exiliar tres cartas de nuestro cementerio por cada carta que vamos a hacer con eso y al comienzo el paso final pues sacrificamos la brecha el inframundo y tenemos que tener un montón montón de cartas en el cementerio para poderlo hacer por eso no la puse porque no iba a llegar a tener bastantes cartas en el cementerio no lo utilice pues entonces esas son de las que me iban saliendo de las raras otra rara que me salió felipo campo rompe olas con azul dos incoloras encantamiento un pez caballo siempre que lo hacemos tu primer hechizo durante el turno del oponente vamos a robar una carta como no iba a usar azul pues no la utilice y entre otras que me salieron que no es rara pero es de las que por el tipo de cartas y como la ven así es así la tengo en en físico es daxos dos blancas encantamiento legendaria un semi dios la resistencia de él es depende a la devoción en blanco y siempre que otra criatura que controlemos entre a campo de batalla o mueren ganamos una vida que es así lo utilice y si me ayudó bastante con el que les decía de hoy de que él ganaba una vida yo ganaba una vida me mataba a una le mataba una y ganaba vida al mismo tiempo otra que también me salió y es esta que es anax y es igualita a esa solo que en foil y también me salió en normal ya tengo dos de esas una normal una así con ese estilo de carta y en foil que es dos rojas una incolora encantamiento criatura legendaria y un dios solo que la devoción la tiene en la fuerza y no en la resistencia y siempre que muera una criatura o el que no sea ficha vamos a poner una criatura satiro 11 esa criatura no puede bloquear y si fuera la que se murió con fuerza de cuatro vamos a poner dos fichas y esa fue otra que se utilice y de entre las mejor citas que me salió fue salió un dios mítica verde ni lea tiro certero así como la miran ahí así me salió con ese estilo de carta de constelación bien bonita la carta de verdad la tenemos en físico entonces esa fue de las míticas que me salieron no me salió otra mítica solo esa y pues la última como les decía pues la guerra de los acroniense 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 la guerra la guerra de acroniense esa es la carta que me salió de promoción pues esas son las cartas que tenía y también les tengo pues un mensajito al final de este vídeo por si se quieren quedar o se los va a decir de una vez al final del vídeo pues les tengo una sorpresita y por si se quieren quedar a ver un poco de cómo fue así que no se vayan a ir y pues regresamos en un momento los dejo con unas fotos un pequeño vídeo para que pues puedan ver cómo fue la la actividad ahí en el sótano el día de la presentación de tiros más allá de la muerte así que nos vemos en un momentito así que los dejo con el vídeo Espera un minuto HAAAAAHHHHHHHHHHH ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!